En el marco de la campaña lo que pedimos es una reunión con el rector de la universidad que gentilmente nos aceptó la reunión, un poco para una reunión institucional para comentarles nuestro deseo de que si nos toca ser intendente de la ciudad fundamentalmente poder trabajar en conjunto entre la municipalidad y la ciudad de Río Cuarto con estos ámbitos académicos como la universidad. Yo estoy convencido que la universidad allá por el 71 significó para Río Cuarto un antes y un después, todo el apoyo ciudadano para que esta universidad pudiera crecer realmente es muy importante y creo que a Río Cuarto nos está faltando que se vuelva a trabajar en forma conjunta y los dos juntos todas las instituciones. Esa forma, digamos, ese organigrama o esa pirámide de gestión que existía hace tiempo atrás creo que se tiene que cambiar por una nueva gestión en redes y trabajar con todas las instituciones de la ciudad y en ese marco es que venimos a charlar con el rector, ha tenido la amabilidad de recibirnos, para mí es un honor que una autoridad tan importante nos reciba, así que venimos a charlar y a contarles cuál es nuestro proyecto de ciudad. Y justamente, ¿en qué proyectos podría estar trabajando conjuntamente con la universidad o en qué aspecto se podría hacer foco? Yo creo que se puede hacer foco en un montón de cuestiones, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el apoyo profesional, con el desarrollo de proyectos en forma conjunta, con el desarrollo también o el trabajo social que viene desarrollando la universidad, la verdad que es muy importante, lo que tenemos que tratar es de unar los esfuerzos para que no sean comportamientos estancos y que eso nos va a hacer a todos, que los recursos sean mucho más eficientes y mejor utilizados. ¿Cómo marcha la campaña? ¿Qué actividades están realizando? ¿Y en qué cuestiones está concentrando el mensaje? Nosotros estamos fundamentalmente concentrándonos en el territorio, en esto de estar con la gente, fundamentalmente eso en esta etapa, después va a venir la etapa de las propuestas, pero en estos momentos lo que estamos priorizando es el territorio, estar cerca con la gente, ver cuáles son los problemas, tratar de charlar fundamentalmente en los distintos barrios de Río Cuarto, así que esta es la parte linda de la campaña. Por último, ¿cuál es el reclamo más frecuente que está haciendo la gente actualmente? Lamentablemente es un reclamo viejo, un reclamo que creo que los riocuartenses nos merecemos discutir otra cosa. El reclamo es el reclamo de hace mucho tiempo, los baches, la basura, y creo que esos temas son temas que ya tendrían que estar solucionados y nosotros estar discutiendo montones de cosas más que tienen que ver con los municipios, estar discutiendo el desarrollo, estar discutiendo la calidad de vida, y todavía estamos discutiendo cuestiones, la verdad que creo que los riocuartenses nos merecemos discutir otra cosa, discutir la seguridad, discutir el desarrollo, no solo el desarrollo individual, sino también el desarrollo territorial, el desarrollo regional, y creo que eso lo hacen los municipios modernos, y tenemos que evolucionar a ser un municipio moderno, trabajar en red, trabajar con todas las instituciones de la ciudad, creo que eso es fundamental.